Desde el 11 de marzo se han presentado hostilidades entre campesinos y el Ejército Nacional debido a la erradicación forzada y violenta de cultivos ilícitos que adelantan militares y erradicadores en el municipio de Sardinata y zona rural de Cúcuta. A pesar que la Asociación Campesina del Catatumbo, Azcamcat, junto a autoridades locales y departamentales exige al Gobierno Nacional suspender la erradicación forzada para evitar la propagación del coronavirus, no ha habido respuesta. Los cultivadores de coca denuncian incumplimiento en el punto 4 del proceso de paz y el acuerdo de sustitución voluntaria firmado en septiembre de 2017 en Sardinata, al que pertenecen cerca de 5.000 familias. En medio del aislamiento social obligatorio se han presentado confrontaciones y desplazamientos intraveredales. Los campesinos de la zona han tenido roces con el Ejército Nacional y están preocupados de que estos traigan el virus al Catatumbo y denuncian estar a punto de entrar a una segunda crisis humanitaria en el Catatumbo, siendo la primera dos paros armados en el mes de febrero, ahora las erradicaciones y en cualquier momento se pueden reactivar los enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados.